¡Maiyyyy, mira pa' acá! ¿Por qué no te voy a grabar? ¡Ay, no vas a correr! ¿Qué? ¡Ya! ¡Quítame de ahí! ¡Quítame! 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 ¡Estamos en la calle! ¡Mai! Me estorbas esta vez ¡Hey, la fin! ¡Ostias! ¡No jodan los polis! ¡Los polis! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Joder! ¿Me lo van a dejar de decir ahora? ¡Los malos! ¿Qué quieres? ¡Hola, Viola! ¡Hola! ¡Ay, estoy en la mierda! ¡Hostia! ¡Mira, deja en paz! ¡Llévala tú! ¡No te jodes! ¡No puedo! ¿Porque estoy normal? ¡Ay, ay, ay, chupa! ¡Un besito, Mai! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Mmm! Es para que a dejar todo el brillo y todo rico ¡Ay, toma! Te miro con amor y todo Cuando yo suelo mirar con odio, todo el mundo me lo dice Me gusta como te queda esta coleta hoy, Mai ¡Tribus urbanas! ¡Terremoto! ¡A la mierda! ¡Vamos a jalar! ¡Vamos! 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 Aunque yo estoy haciendo la filiponia ¿Por qué? ¿Qué quiere... expedir? ¿Qué quieres pedir? ¿Qué quiero pedir, mi amiga? A ver, a ver Piensa, mija Dí